Este se llama Tavern Manager Simulator, ¿vale? Este sí que está en español, bueno, el otro también Pero bueno, vamos a ver qué tal está, ¿vale? Aquí se supone que tenemos un simulador de tabernas, ¿vale? Abre las puertas de la taberna, por fin he llegado El motor gráfico es el Unity El cual a mí me mola bastante El otro también era Unity, pero este está mucho mejor Más vistoso, ¿no? Este se ve mejor, hombre Este se ve más chulo Vale, con el SIF y todo eso, los controles como siempre Bloqueado, necesito mirar desde el otro lado Nueva tarea, encuentra la entrada a la taberna Pues será por detrás, ¿no? Puedo entrar por aquí, pero necesito quitar las tablas ¿Vale? Bueno, pues últimamente como todos los simuladores, tío Vienes aquí y a recoger toda la basura, Xavi, o sea Genial, ahora necesito mirar a mí alrededor y descubrir cómo abrir la puerta principal ¿Vale? Abre la puerta principal Ahí no podemos ir Por aquí tenemos la tabera Una vez en la cocina todo está roto Ahora quitamos el madero Y ahí tenemos las puertas de nuestra taberna abiertas Atención, chavales Cerveza para de todo el mundo Kouzu, buenas tardes Recoge la mugre A lo que toca, tío Lo típico de todos los juegos de simulación Que últimamente son así todos Limpieza de la taberna Mantén limpia la taberna y retira la sociedad a tiempo Algunos clientes pueden quedar insatisfechos Más lejos Que hay que decir siguiente, ¿vale? Limpieza de la taberna Los restos pequeños se pueden eliminar haciendo clic en ello usando el MB Más lejos Limpieza de la taberna Las manchas del suelo se pueden quitar con una fregona Abre el menú de pronto Más lejos Limpieza de la taberna Mantén presionado el MB para limpiar el piso Para quitar la herramienta de la persona del MB ¿Vale? Bien, o sea que hay que recoger todo, ¿no? Eso fuera El trapeador ¿Pero y cómo quitamos lo otro, tío? No te lo dejas quitar eso, ¿eh? Vale, vamos quitando todo esto ¿Y eso cómo lo quito, tío? Lo grande ¿Cómo quitas lo grande? Enroscado Ponme una pintura de Paulaner ¿Pintura de Paulaner? Lo necesito ahora Vale, esto es así, ¿no? Vale, vale, vale 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 Vale, vamos a quitar lo grande primero Ah, vale Lo tenemos arriba a la derecha Lo tenemos La barra, ¿vale? Mira alrededor del pasillo otra vez Pero estos grandes montones de basura A veces en mente no se pueden mover Quizá la toneta tiene algo para taparlos Encuentra algo con que tapar la basura Algo con que tapar la basura Ah, mira Vale, vale, vale No sé cómo hacerlo, tío Esto es para servir, ¿no? Faltan recursos Vale, los trapos Este tiene pinta de estar guapo, ¿eh? Eh, un momento Este tiene pinta de estar guapo, ¿eh? A lo mejor me equivoco A lo mejor me equivoco, ¿no? Vale Eh... Juega Lirazin Venimos de Lirazin Ahora mismo, ahora mismo Acabo de dejar El Porsche 911 GT Aparcado ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Vale, tapar La táctica de tapar la mierda, ¿sabes? Muy utilizada en la época medieval, ¿vale? Bien, dice Ahora que no está tan sucio Es hora de que haga mi papeleo Parece que aquí es donde el antiguo Por peta de acción Me pedí cerveza, ¿no? Compra, ale Compra de recursos Está en la mesa de tu gestión de taberna Lo necesitas para dirigir a taberna Reponer recursos Y comprar móviles y adornos Compra recursos Bien, muy bien Compra recursos Para ganar algo De ubicado Y luego haga clic en la entrega, ¿no? Vale Eh... Taberna Pero que hace aquí Mejora Entrega Recursos ¿Qué ha dicho que compremos? Mierda Me he equivocado Cerveza, ¿no? ¿Será, no? ¿Cuánto dinero tengo? 50 Los carros de mercancías Y siempre hablas de irracin Yo siempre estoy hablando de irracin ¿Has visto, Xavi? ¿Cómo hablo de irracin? Y no de... Pintura no, coño Ah, ponme una pinta Después de realizar el pedido Espere que le llegue el crédito de los recursos Más lejos Entrega Acepta recursos Haciendo clic sobre el MB Todos los recursos Se colocan automáticamente en la bolsa Lleva la bolsa al almacén Vale No entiendo bien Qué es lo que tengo que esperar Papapapapapapapam Sí, si no iremos Bueno, voy a verlo, tío Porque tenía curiosidad Por este sí que tenía curiosidad Por el otro no El otro lo veo Un juego de tela O sea Llevo meses viéndote Pero no hablo en el chat Lo siento, Kiko Bueno, no te preocupes Tío, nadie es perfecto Vale A ver Aquí tenemos el carrito Ponlo en el lugar Correcto Arregla el letrero Lo típico de los juegos de simulación A mí El motor gráfico este Es de lo que más me mola Eso no sé qué Ah, eso es para servir, tío No puedo poner yo Mis letras Taberna deuteriana El quesito, tío ¿Taberna es con V o es con B? Taberna es con B, ¿no? Taberna es con B, ¿no? Es con B, tío Es con B Es con B Es con B Vamos ¿Y el queso ese no se le puede mover? Nada, ¿no? Ah, aquí Mira, esa le pongo, vale V ¿Qué te parece? Apertura y cierre de la taberna Abre toda la taberna Para que no puedan acudir más lejos Para hacer eso Gire el poste del letrero Ah, vale Iba a decir eso, tío La me rogues También puedes cerrar la taberna En cualquier momento Vale De momento que quito esto Para poder seguir Yendo echar Vale Está guapo, ¿no? De momento no Abrir, ¿no? Bueno, no está mal Taberna Volver a la barra Me recuerda Al otro juego ¿Os acordáis, no? Mira, tío Para lavar y todo eso Haz una bebida Para comenzar a crear un pedido Hacer una bebida Mantenga impresionada Para ir en la taza Suelta la bebida Cuando está la barra En amarillo o verde Si grabas tu bebida No olvides limpiarla Recoge tu pedido En el stand Haciendo que eso me he pedido Dale pedido A un cliente Con el MB Vale Y mientras tanto Habrá que ir como limpiando Y todo eso, ¿no? ¿Os acordáis del jueguecillo Ese de la taberna? Pues una cosa así Pero si no tengo mesas Ni nada Lo tenemos aquí Todo recogido Aquí hay que Ah, eso no se limpia, ¿no? Yo no sé Hay que para que entre la gente O algo O esto no lo puedo tapar, ¿no? ¿Y esto para qué es, tío? No hay agua limpia ¿Sabes? Vierte una taza de cerveza A ver ¿Cómo? ¿Cómo hay que dejarlo? Ah Vale, vale, vale Venid a drink Le llamamos ¿Cuál? Una de estas, ¿no? Es que bueno, nen, tío Y con eso lo limpian, ¿no? No está mal No está mal No está mal el juego, ¿eh? No está mal No está mal No está mal Hay que llevar 10, ¿no? Cortan recursos ¿Qué dice? ¿Ya no quedan más cervezas? Una por una Por una pinta No está mal No está mal No está mal, ¿no? Es un poquito más Matu, buenas tardes Z Necesitas entender a los invitados para ganar dinero Podrás preparar los pedidos necesarios en diferentes lugares de trabajo Más lejos No olvides recoger la mesa después de que el cliente termine, ¿no? Pero pues luego hay que llenar de agua eso, tío Mira, por ahí viene otro también, ¿eh? Me imagino que esto lo irás haciendo más grande Suciedad en la mesa A veces los clientes pueden dejar suciedad Vale Se ha tirado un eructo la nota ¿Dónde está el paño? ¡Hostia, qué guapo! Vale, vamos a atender Le metemos esa de ahí, que es la buena Las otras han salido malas Y ahora esto Lo dejamos ahí para lavarlo, ¿no? Pero no se puede lavar, ¿no? Para poner el baño Pero no se puede hacer nada ¿Por qué no? Porque no tengo agua o algo, ¿no? No está mal, no está mal, tío Enroscado ¿Qué quieres que te ponga? ¿Una pinta? A ver si porque no tenemos refresco Ni Coca-Cola ni nada Cerveza de mierda O sea, cerveza está mala, mala, mala La dejamos ahí Dos de tres Dos de tres A esta no le va a gustar nada A esta no le va a gustar Me alegro de verte ¡Ah, coño! ¡Mira! ¡Qué guapo, tío! Pues no está mal, ¿eh? No está mal, ¿eh? Vale, ya te dice Que lo llevamos aquí todo, ¿no? Sacar agua del pozo Dice agua Saca agua del pozo Para limpiar la jarra, ¿no? Agua del pozo ¿Dónde está el agua del pozo? Agua del pozo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Agua del pozo, tío Ahí tenemos agua del pozo Hay alguien aquí, ¿no? Platos sucios Si te quedas sin utensilios No podrás crear nuevos pedidos Controla la cantidad de pedidos Vale, vamos para allá ahora A ver Pero esto no se limpia, ¿no? Vale Pero ¿qué hay que hacer? Lo dejamos Sugerencias ¿Sugerencias? Ninguna Vale, está todo limpio ¿Y ahora qué hacemos, tío? Reputación Servir a los clientes Para ganar Cuando más clientes La tienen La calidad del pedido afecta Por un pedido perfecto También recibes propina Pero por un mal pedido Pires reputación Anda, qué cabrón Vale, pero Y ya No puedo servir Faltan recursos ¿De qué? De cerveza, ¿no? A ver, un momentito Por favor Primero pon la bandeja Mejora Entrega Recursos O por lo menos pedimos Ah, para 10 cervezas ¿Se puede escribir aquí? No se puede escribir, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo dinero Vale, vale, vale Lo he visto, lo he visto Lo he visto No tengo dinero No tengo dinero Vale Pues no tengo cerveza No tengo No tengo No tengo Mesa sucia Dicho Pero no está la mesa sucia Ni nada, ¿no? Vale Eso para lavarlo Y El del carro Cuando viene ¿Dónde viene? Mirale, ahí está Ahí está el del carro Ya, pues no está mal El juego, tío Lo que pasa es que Nos van a echar Para afuera Va, 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 va Eso lo ponemos aquí Vale Y ahora sí A cervecear Nos llevamos estas dos Vale Y ahora Seguimos aquí Tenemos pa' ocho Cortamos Metemos Servimos Este está como verde, ¿no? Me alegro de verte Me alegro de verte Y Me alegro mucho de verte Mira qué guapa Mira Hostia La gente Deja huella ahí Tío, mira Hay cola Para entrar, ¿eh? ¿Qué le pasa a esta, eh? No está mal No está mal Tío, mira todo lo que me han dejado aquí Mira, mira, mira Vale Ahora lo llevamos aquí todo Lo metemos Pam, pam Ahora esto lo limpiamos Ahí está, le metemos una cerveza más Toma Múchame I'm so thirsty Tomas Más, más, más Más Bien, ¿no? Te quita eso Cinco cervezas más Bueno Escúchame Ah, que no caben más Eh Vale, vale Eso me lo llevo Esto lo dejo aquí No tengo 10 jarras, ¿no? Vale, un momento Espera, llego de verte Eso Más, más, más Vale Esto me lo llevo A lavar los platos aquí Vale Y dejamos una más preparada ¿Por qué no? Se acabaron Ah, que no hay jarras limpias Vale, 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 vale Vale Vale, o sea Que cuanto más rápido lo hagas Mejor, ¿no? Vale Vámonos Un momento con el limpio Un momento con el limpio Vámonos Dejamos eso ahí Cogemos la cerveza buena Bueno, no me ha dejado cogerla Le metemos esa Le preguntamos cómo le va Está un poquito mal traducido Pero está bien, ¿sabes? No está mal, tío El juego no está mal O sea, no es como el otro Que es un poquito más roña Rellenamos esa cerveza ¡Uy! Vale Tenemos para Tres notas más, ¿eh? Bueno, eso lo dejamos ahí Para limpiar Tenemos agua de suave Impulsa tu reputación Impulsa tu reputación Pero ¿y cómo lo haces, tío? La comida fue genial ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Puedo coger más Eso para lavar Todo limpio Ahí viene otro no tarde y más No está mal, Xavi Espero que ese agua la cambie O sea, en la época medieval El agua no se cambiaba, tío ¿Ves? Tienes aquí como más Tiene pinta eso de ser comida, ¿no? Vamos a una demo también Que le falta, ¿sabes? Y luz Hay que poner más luz A ver si puedo poner La jarra guapa No, no te deja Me alegro de verte, máquina Vale Hemos subido de anfitrión Compra un nuevo nivel de taberna Un nuevo nivel de taberna Nuevo nivel de taberna Taberna Mejora Bar de level 1, ¿no? Esto es, ¿no? Aquí eso estoy ya 50, ¿no? Mejora el lugar de trabajo Más vajilla Lugar detrás del mostrador Contenedor de basura Y almacén No tengo dinero No puedo Bueno, no tengo dinero ¿Que tenemos más hueco? Más hueco Hemos comprado algo Pero no sé qué es No sé Un momento Mira, le llevamos la buena, ¿eh? Ojo que le llevamos la buena, ¿eh? Esto para lavarlo ¿Qué hay aquí, tío? Aquí tenemos algo, ¿no? Ahora puedo entregar muebles A los nuevos Ahora puedo entregar muebles A los nuevos clientes de aquí Oh, qué guapo, ¿no? Pero no, tengo dinero No tengo dinero No tengo dinero No tengo dinero Abre tu inventario Selecciona los muebles Que deseas colocar en él Coloco el número Ay, pero no tengo dinero, tío Qué lástima Oh, pero está guapo, ¿eh? No tengo ¿Qué más hay aquí? Las manos No tengo, no tengo Eh... Cerrar, cerrar, cerrar Todo fuera Reputación 2 Closet ¡Buah! Mira qué saco de oro Me ha dejado, tío Mira, mira, mira Yo puedo hacerlo, tío Más 15, ¿sabes? Vale, ahora Esto que hay que hacer aquí Limpiarlo todo, ¿no? Ordana Rápido Perfecto El juego está guapo, ¿eh, tío? No sé Me recuerda a uno que jugamos El Traveller Rest Se llama Que lo tenéis también en el canal de YouTube El juego está guapo, tío No es mal juego, ¿eh? No es como el otro que hemos probado Que tela, ¿sabes? Olimpión, vale Ahí nos sale 9 de 10 Me falta uno Ah, que se ha quedado una cerveza Pues me la Esa me la bebo yo Eh, ¿qué más? Ordena y reciba muebles nuevos Dios puta, pero ¿cómo hacemos eso, tío? Ah, por aquí, por aquí, por aquí Vale ¿Cómo es? Primero quita la bandeja Quita la bandeja, Xavi, tío Ya no estamos viviendo Mejora Entrega Entrega Muebles Mira, pues una mesita de estas me compro, ¿no? Una mesita de estas me compro Solo tengo una Pues lo compro, ¿vale? Y ahí le damos a escape Y esperamos a que venga el no tardí, tío ¿Le compro más cerveza o qué, tío? Sí, porque es que no tengo Claro, hay que comprar más cerveza, tío Entrega Recursos Ay, que hijo de puta No me deja porque está viniendo Está bien hecho el juego Está bien hecho el juego, tío ¿Ves? Eso es lo que... Mira, y se puede saltar y todo, tío Puedes saltar la barra, ¿sabes? Eso parece como los Alpes Ahí hay un castillo Está chulo, tío O sea, no... No es mal juego para nada, ¿eh? Me llaman, me llaman, me llaman Mira, la carroza tiene su propia luz y todo ¿Esto que lo ponemos aquí también? Vale, y ahora te dice Pon nueve... Oye, qué guapo, ¿no? Y se puede girar Gira para un lado y para otro, ¿no? Mira, ¿ves? Se lo puedes poner ahí donde te dé la gana, ¿no? Donde no moleste Y luego lo podrás cambiar y todo eso también Colocar Vale, y ahora que hacemos Dormimos, ¿no? Ordena y reciba decoración Decoración Puedes decorar libremente la taberna Padre, eso, mesas Pide decoraciones en la sección especial En la mesa de dirección de la taberna Más lejos Abre tu inventario Y pon el cuadro De turno, ¿no? Vale, esto lo tenemos que hacer aquí, ¿no? Mejora, entrega Recursos Era esto, ¿no? Un cactus Me imagino... Ay, va, tenía que haber pedido Bueno, vamos a pedir esto No sé a que nos... No sé a que eso nos bugue el material O algo La cerveza caduca De un día para otro Tomar uno Y F para rellenar Para llenar la bandeja Mira, ahí al fondo se ve una cascada, ¿eh? A ver allí Lo mismo tienes una zona ahí Para plantar cosas, ¿eh? Oye, escúchame El juego no es malo, ¿eh, tío? Y el motor del Unity me mola A mí me gusta Y a los dos meses lo deja enroscado No, no A los dos meses lo dejo, no Esto... Estos juegos, tío A mí me molan Pero para un ratillo no más En la pared Oro ¿Tú se pones aquí? Nueva tarea Impulsa tu reputación Vale, pero no dormimos ni nada No se puede dormir Pues que tengo que pedir cerveza, entonces Tenemos que pedir cerveza Solo tengo pa' 8 Solo tenemos pa' 8, tío Día 1 Aquí no hay cansancio ni nada Mira, te sale a la izquierda Eh Vale Bueno, aunque sea ponemos eso, ¿no? Ahora vienen los caballos Estos juegoscillos, tío Son pa' echar el rato Vámonos Rápidamente Y ahora aquí tiramos la cerveza Vale, vamos a echarles todas ¡Ey! Ya No es por nada, tío Pero Mami, a todas perfectas Un poquito de largo Pero bueno, se ha contado buena ¿Por qué no caben más? Porque no caben más, ¿no? Vale, vale, vale Rápido Limpiamos El próximo cliente Esto lo sacamos Vamos ahí para el agua Y hablamos con él también Siempre la reputación, ¿no? ¿Ves? Más 15 A tu salud Reputación Y ganamos más pasta Porque Mira La mierda Ha entrado Es que está lloviendo afuera Y está todo el mundo entrando Hay que poner como un felpudito O algo, ¿sabe? Ahí para Salud Luis más Dos meses Que va Es que dos meses Mucho, tío Pero no está mal el juego O sea Está guapo, tío Caballero Ahí tiene su cerveza Hablamos Thank you so much Salud No se ve más Mira, mira, mira La cantidad de... Mira ¿Cuánto nos da? No puedo cogerlo, tío 15 15 monedas, tío ¿Cuánto da cuando no es una cerveza buena? Menos no ¿Hemos hablado con él? ¿Y si hablamos otra vez con él? Está bien hecho No hay un fallo Que digas tú Que no va bien Thank you so much ¿Ves? Ahí me deja la tarjeta ¿Ves? 15 más Así como se gana dinero, tío Tratando de venir a los clientes ¿O más? Ahora volvemos con ella Me alegro de verte Good Very good ¿Vale? ¿Ahora qué hacemos? ¿Echamos más cervezas? ¡Ya! ¡Mierda! Un poquito más Hay que dejarlo como ahí arriba, ¿no? Vale, vale, vale ¿Y por qué no se sienta nadie en la... Esta, tío Lo voy a poner ahí, tío Ah, mira Ahí se sientan Ahí se sientan Tía, qué guapo eso, ¿no? Dos, 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 dos Mira, dos Una buena y una mala Ahí está Le ponemos un capture ahí A ver Se puede coger desde aquí también Oye, yo está guapo, tío Xavi No está tan mal, no está tan mal ¿Tenemos más cervezas? No, pero podemos pedir más ¿Vale? Podemos pedir más Es que no sé si pedir más o no, tío Hay que subir al level dos Recursos No tenemos más cervezas, tío Solo tenemos esta ¿Cuánto dinero tenemos? Tenemos cincuenta, ¿no? Enquipa, enquipa Dos Una sola, ¿no? Han baneado a un suscriptor Hablamos Good Nos vamos Vamos a preguntar a estas ¿Qué tal les va? Se me van, se me van, se me van Vale Te dan veinticinco, ¿sabes? Porque son dos Me quedo sin trapos de esto De limpieza, ¿eh? ¿Cuántas cervezas me quedan? Dos Bueno, vienen más por aquí Vienen más, vienen más, vienen más Hay que lavar los platos, ¿eh? Rápido Bien, 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 bien Ahí ponemos eso Vale, no sigo guardando ni nada Hay que limpiar, ¿eh? Hay que limpiar eso, ¿eh? Ahí tenemos una Rápido Le preguntamos ¿Qué tal va el día? Todo eso Gracias Adiós Y ahora lavamos esto rápidamente Una ahí Otra ahí No se había inventado en la lavajilla todavía, ¿sabes? Ah, que no hay agua No hay agua, no hay agua No hay agua, no hay agua Este ya ha terminado, ¿no? No hay agua, no hay agua Lo pones, lo pones, pero no hay agua, ¿vale? Hay que echar el cubo de agua otra vez ¿Cómo era lo del cubo? Pillamos el cubo Rápido Estamos ahí el cubo Automáticamente Ya está Vámonos ¿Has visto, tío? ¿Ves? Y ahora hablamos con ella ¿Qué tal? ¿Cómo te va todo? Bien, bien Educado Vale Y hacer cervezas, ¿no? Solo tenemos para ocho, ¿no? A ver Perfecto Perfecto Se puede llegar en lo verde, ¿no? Vale ¿Qué es en lo verde? En lo verde sí que es bueno Vale Ahí me deja el dinero Vale Eso lo dejamos aquí Din, din, din ¿Cuántos son? Dos Una Dos ¿Qué es lo que hace? Aquí no te cansas por lo que veo, ¿no? O sea, por aquí es a tu tiple, ¿no? ¿Qué es lo que hace el cactus, tío? Pues, ¿cómo ves aquí continuar? A ver Voy a inspeccionar esto Un momento Contenedor de basura Bar Mejora el lugar de trabajo Ah, que te cae uno más, ¿no? Una basura ¿Y para qué quiero yo la basura, tío? Ampliación de almacén Tampoco, ¿no? Voy, 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 voy Anyone Toma Hostia Se me ha olvidado hablar con ellos Nuevo nivel Ahí hemos subido, compra un nuevo nivel de taberna Un momentito que recojo todo esto Treinta O sea, que te dan Te dan menos, ¿no? A ver, esa la tenemos ahí Nivel de taberna Nivel tres Ojo, que cuesta cien, tío Expansión de taberna Muebles nuevos Un retrete Tenemos un retrete Vamos, Xavi Inspeccionar el baño Un momento Un momento, un momento Hay que servir también Oye, tenemos una puerta nueva ahí Abierta, ¿eh? Eh, ¿para dónde hay que ir, tío? ¿Para aquí, no? Piri, piri, piri Oye, vale, el juego está bien, tío Bueno, si fuera online Baño La taberna ahora tiene un baño A veces los clientes se traen en él Un inodoro sucio Complementar Hostia, qué cabrón, tío Después de varios clientes Inodoro puede obstruirse Y es necesario limpiarlo Presionando En el momento adecuado Hostia, qué cabrones Hostia, qué bueno, tío Salchichas Hay que pedir salchichas ¿Y cómo pedimos las salchichas? Me alegro Y me alegro Bueno, es a cerrar Porque no nos caben más A ver Y así, tío Limpiamos todo esto también O sea, le falta Lo de cansarse ¿Sabes? A ver A ver un momentito Mira, tenemos aquí esto Recogemos aquí Algún Estos se van ya 30 Lo tenemos todo limpio, tío Vale Y ahora vamos a pedir ¿Qué ha dicho? Salchichas Salchichas también O sea, tenemos que pedir No tengo mucho Salchichas Salchichas Me quedo sin dinero Voy a pedir una Bueno, lo dejamos así Venga, va Vale Salchichas para clientes Hemos pedido 5, ¿no? Dime que hemos pedido 5, tío No me acuerdo yo ahora Voy a ir limpiando esto Se puede dormir, Xavi Se puede dormir aquí No descansas nunca La taberna está abierta A las 24 horas del día Ahí viene el caballo A ver si me han embozado El váter No, no me dice nada No, no me dice nada Y aquí te viene todo, ¿no? Hombre, molaría que viniera Como por separado A ver Vale, nueva tarea Aperitivo Los clientes pueden pedir No solo bebidas Sino también es nada Compra recursos y tal Mantén presionado LB Para colocar bocadillos En los estantes A ver Vale, aquí no hay nada, ¿no? Ah, ¿no deja más? Y con eso lo pillan, ¿no? Gracias por jugar O... Has desbloqueado todo el contenido disponible en la demo Pero puedes seguir jugándolo todo el tiempo que quieras En la versión completa del juego Te esperan cosas más interesantes Cocinar nuevos platos Dirección de hotel Clientes nobles Si te gustó esta demo Si te gustó esta demo De nuestro juego Apoyará en la lista Deseado de Steam Pues está bien, tío Lo tengo ya de todas maneras Pues el juego está bien, tío Como digo en serio No... O sea Mierda No es mal juego, ¿eh? Oh, cuando salga A lo mejor me lo pillo, ¿eh? Buena suerte Cuando salga A lo mejor me lo pillas Juan, como quieras Y ahora, ¿qué hay que hacer, tío? Lo que tú quieras ya, ¿no? Mesa para las sobras Mejora el lugar del trabajo Más vajilla Lugar detrás del mostrador Los ganchos Para tener más ganchos No es mal juego No es mal juego, ¿eh? Sería una versión multiplayer Una versión multiplayer Molaría un montonazo, tío Una versión multiplayer De esto Sería una pasada El juego que jugamos Que se llamaba Traveler Rest Que también está en YouTube Traveler Rest Se llama Mira, y aquí tienes la tabla Con lo que tienes ahí a la venta, ¿no? La cerveza Ale La cerveza Ale Lo que cuesta El embutido También lo que cuesta No sé A mí me ha volado Hombre, falta dormir ¿Sabes? Faltaría dormir Que tu muñeco se canse ¿No? Luego La ampliación de la taberna Me imagino que eso Aquí podrás poner más mesas Y tal Pues un juego, tío De, bueno Simulación Gestión Se ve bastante bien Y todo O sea Oye, el que vio venir ¿Dónde está? Si fuera multiplayer Pues molaría un montón No sé por qué nos hacen Un jueguito así Multiplayer, tío Y además Se la bebe rápido, ¿eh? Oh, estoy tan fecha Otra más, ¿no? Pero no me deja quitársela ¿Por qué? Se ha habido dos cervezas, ¿eh? Oh, estoy tan fecha Oh, estoy tan fecha No entiendo eso ¿Por qué es, tío? Ostia Eso se le ha llevado mal Eso se le ha llevado mal Vamos a ver si lo podemos hacer ¿Por qué? Firthi Creo que está mal, ¿no? Ahí se las ha llevado Cuarenta, colega Cuarenta Uno no Venía sediento Es poco, ¿sabes? Mira cómo va, ¿sabes? Sí que va borracho Pero, tío, tío Treinta Ya Todo lo que hayas derramado ahí Eso es porque la cerveza Era mala, ¿no? No es mal juego, tío En serio, ¿eh? Me va al baño, seguro Esa va al pal baño Esa va pal baño, ¿sabes? Esa va pal baño ¿Y esto a qué esperan? ¿Por qué se van, tío? Porque son tres, ¿no? Porque son tres Se han ido porque son tres A ver si lo llevamos A ver qué van a querer tomar El marido y la señora El marido y la señora El marido y la señora Una de una A ver Y a comer, ¿sabes? Y esto cogemos Y se lo ponemos Perdón Ahí te lo ponemos, ¿vale? Para que te pinches Pues está guapete el juego, tío Me ha molado Mira, ¿ves? Esa me ha embozado el baño Seguro que me la ha embozado, tío No, no, no No sé cómo va eso Hostia, hay una escalera aquí, tío Hostia, qué guapo, ¿no? Claro, te están esperando a la mesa, ¿no? Qué bien, tío El juego estaba guapo, ¿eh? Está bien, está bien, está bien Y ahora entran los otros dos, ¿no? Y todavía va esa tía ahí Que me está dejando fino todo, ¿sabes? A ver qué me piden estos dos Se trastabillan ahí un poco Pero yo creo que es por la posición de la mesa Ahí está A medida que le vayas poniendo ¿Cuánto dinero tenemos? 100 monedas, ¿eh? Mira, y esos vienen a una mesa de tres No pueden entrar ¿Ves? Son tres personas que vienen a una mesa Y no te... No, claro, no tienes sitio, no eso Bueno, pues no está mal, tío Continuar, guardar Guardado Guardar y salir ¿Quieres salir? Sí Pues es... Ah, que se me ha cerrado el juego Bueno, chavales Pues este juego está guapo, tío Me alegra un montón de haberlo jugado El otro que hemos jugado antes Muy malo Ese no lo subiría de tu vida Pero este sí Este se llama Tavern Manager Simulator Y sale... Os lo voy a decir Tavern Manager Simulator Este sale... En agosto del 2024 En agosto del 2024 Mira, y aquí hay un Notas Que lleva un montón Vale, lo vemos aquí El anuncio Vale, esto lo hemos estado jugando ya Que era lo de llenar las cervezas Mira todo lo que te lleva ¿Sabes? Mira qué guapo, tío Si tuviera Multiplayer Joder, a él se le ve mejor Que a mí, ¿sabes? Mira, para cortar Madera también, tío Para hacer barbacoa Mira, Diosito Pues el juego Tiene buena pinta, eh Mira, para hacer vuelta y vuelta El cocidito Mira un cocidito ahí, tío Un potaje bien hecho La ampliación de los locales Los nobles, ¿no? Esos son los nobles, me imagino La copa Les tiene que servir en copa Con tu mesa y todo Mira qué bonito, tío Con tu privacidad y todo ¿Sabes? Como si fuera un restaurante De esos de lujo De la edad medieval, eh Para no molestar a los clientes Ahí con la fregona y todo Pues el juego este está guapo, chavales ¿Y sale cuándo? El agosto En agosto De este año Sale Así que Pues está chulo Lo añado en la lista de deseados Que eso siempre ayuda Y ya está, ¿vale? Os lo dejo ahí abajo en el vídeo Por si lo queréis probar También